ahora bueno pues hola gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para no sé qué canal va a ir para qué canal va a ir para el camino para normal pues para el camino para normal hola qué tal como estáis espero que muy bien buenas noches tardes de mañana donde nos veáis estamos aquí en el laberinto de horta vale es un sitio muy bonito desde barcelona donde se puede acceder y mirar está de obra venimos aquí a mirar a ver si podemos grabar un capítulo de la serie del ente maligno que lo haremos lo haremos y está de obra ya lo pone que hasta marzo de 2024 seguramente no esté disponible en plan ha terminado la obra de aquí dentro porque sólo esta parte que está en obra y bueno ahora tengo la consolidación estructural para el palacio del marqués de alfarrás y podéis ver cómo están las obras están cayendo las obras y bueno esta es la parte ahí dentro está la parte del laberinto que vendremos en mi colegio el domingo a visitarlo que nos dejarán pasar y ya hemos pedido permiso y nos han dado permiso para grabar la serie bueno el capítulo de la serie o sea que va a salir porque es un laberinto o sea va a dar un miedo perfecto va a ser increíble sinceramente bueno y aquí como podéis ver hay algunas enseñamos un poco si venía por aquí lo típico no unas escaleras así normal escalones no feliz Sí. Ah, sí, bueno, aquí hay como una especie de, ¿cómo se le dice eso? Sí, no, una balsa, una balsa d'agua, con un puente d'agua y todo, que ve como cae el chorro. ¿Eh? Supongo que habrá un encadalado ahora, o no? No. Sí, sí que hay un encadalado, sí. Pero aquí está muy bonito, porque mirad, chicos, tiene el propio nombre. Así, florecidas rosas, mirad cómo crecen. Sí, 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 sí. Les voy a enseñar que vamos a entrar, ¿vale? Que se entra por ahí. Un mini parque así extraño. ¿Qué? Está muy bonito, la verdad. Yo he salido alguna grabación también por aquí de la serie. Porque hemos visto así nada más entrar y hemos dicho, ah, bueno, nos toman, ¿no? Qué bonito. Sí, y te puede venir aquí a comer, en familia. Un día. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Mirad, mirad qué bonito. ¿Ves? Aquí te traes el bocadillo por la tarde y venga, hacerte la merendola. Y bueno, ya enseñaremos el laberinto entre semana porque no nos han dejado pasar por las obras. Sí, todavía están ahora, pero hemos pedido permiso y nos han dado permiso, aunque estén en obras, para grabar en el laberinto y un poquito... Exacto, nos han dicho que vengamos el miércoles, que podemos grabar, ¿no? Sí. O sea que ya tenemos días, señores. Preparaos porque lo que se viene, o sea, en un laberinto. ¿Sabes el miedo que da eso? Bueno, pues, cuidadito. No ve nada. Bueno, hoy está la salida del laberinto, ¿eh? Sí, aquí hay un poco un minipuente. Bueno, este ya no vamos a cambiar. O sea, la salida y la entrada, digamos, ¿no? Sí. Entras, puedes bajar las escaleras hasta abajo o directamente ir por un puente y bajar las escaleras. Y vamos a un texto que ponen de municipal ahí, ¿qué es eso? ¿Erodromo, pone? ¿Beódromo? Erodromo Municipal. Erodromo Municipal. Bueno. Pues nada. Y nada, señores, es lo que hay, ¿vale? Ya vendremos un día y grabaremos para la serie. Después también vas a ir a alguna escena muy guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, nada más. 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 Hemos venido. Hemos venido a esa a pedir permiso para grabar. Hemos visto que estaban obras y hemos dicho, a ver si no nos van a dejar de grabar, pero han sido muy majos, ¿vale? O sea que han sido muy majos y nos han dejado venir a grabar conmigo para la serie. Y aquí está la entrada con las escaleras. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a entrar con las escaleras, entras, y nada, sube las escaleras y todo lo que hemos enseñado. Y más que os enseñaremos cuando nos adentremos dentro de este precioso lugar. Y nada, ya, eh, nos vamos, ¿vale? Queríamos hacer un pequeño vídeo para hacerles un mini spoiler De lo que se viene en la serie Para que veáis que nos lo estamos currando De que estamos yendo a sitios muy bonitos Para haceros felices, eh O sea que nos vemos y nada Un beso a todos ¡Chao! 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 ¡Chao!